Dice que me quiere No sé cómo lo hace, me va a enloquecer Las cosas que me pasan no las puedo comprender No sé lo que es, mamita me va a matar Con tus malos pensamientos yo no sé Pero yo te siento, me da mal diciendo a mí Pero cuando me besan, me renace la fe Se me olvida en el momento que tú no puedes creer Tu presencia desorienta y me hace estremecer Aunque sea que me siento, no puedo ganar ni perder Yo no sé lo que es, mamita me va a matar Con tus malos pensamientos yo no sé Pero yo te siento, me da mal diciendo a mí ¡Eso es bueno! ¡Que se oiga! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Que se oiga! ¡Si te pido la manito! ¡Si te doy un besito! ¡Si te digo que te quiero! ¡Que eres mi único anhelo! ¡Ay, tú eres mi bombón! ¡Mi bombón de chocolate! ¡Vai, yo te late! ¡Cuando te mira en los ojos! ¡Alá! ¡El corazón me late! ¡Alá! ¡Ay mamá! ¡Ah, ah! ¡Qué sabrosa esto está! ¡Oh, oh! ¡Pero que es rica mamita! ¡Ah, ho! ¡Va la fuima, la cumbita! ¡Oh, oh! Y nos vamos a Machinica, allí te compro una casita Y nos vamos pa' Ponce, a la casa de Doña Monse Y nos vamos a cantar, a bailar el bebé Con la familia todo, y ahora llevo el trombo Y nos vamos pa' Bélgica, allí te damos enlace Con los panas de Héctor, y empezamos el bebé Ay mamá, esa bolsa tuesta, quiero que rica mamita A la cumba y la cumbita, tú eres mi bombón Mi bombón de chocolate, cuando te miro a los ojos Mi corazón me late, quiero mamá para ti A bailar el bebé, con la familia todo, y ahora llevo el trombo Cuando, ah, ah, cuando, ah, cuando, ah, ya A bailar el bebé, con la familia todo, y ahora llevo el trombo